Les había anticipado que Ernesto, por el cargo de ser funcionario de la Universidad, tiene una agenda muy atretada. Entonces, bueno, ya está aquí. Vamos a empezar. Él dará su conferencia, tendrá su charla durante un tiempo. Y una vez que él concluya, vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Nos parece muy importante recalcar que las preguntas nos van a enriquecer a todos, pero también tenemos solamente 20 minutos para él. Entonces, espero que disfruten la charla y que la aprovechemos todos. Ernesto, muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que estén disfrutando el curso. Yo vengo aquí en calidad de filósofo, básicamente a platicarles, a contarles por qué estamos aquí, por qué es tan importante que ustedes estén tomando este curso y lo que ustedes van a emprender a partir, digamos, del siguiente semestre. Porque, en realidad, todo esto tiene que ver con algo que ha agitado las aguas de la filosofía en México. ¿No? Porque quizás nosotros, quizás ustedes no necesariamente lo saben con claridad, pero durante, vamos a decir, durante todos los siglos que tiene de existir la enseñanza de la filosofía en México, no ha cambiado mucho la manera de enseñar. realmente nos hemos mantenido enseñando, y ahora, conforme vaya avanzando en mi charla, les voy a explicar en qué cosas no ha ido cambiando. No ha ido cambiando hasta que hace poco tiempo apareció esta reforma al sistema de educación media superior, en donde, justamente, una de las cosas que se hacía era poner en cuestión la manera en que se venía enseñando la filosofía. Incluso en un primer momento se dijo que las materias humanísticas desaparecían, porque no se iban a impartir con los nombres y con las características que venían teniendo las carreras, las materias, sino que se iban a convertir en transversales, algo que no dejaba muy claro, sobre todo a la comunidad filosófica, qué significaba eso de transversalidad, pero que al final resultó, me parece, en algo extraordinariamente positivo, que fue, justamente, el preguntarnos cómo, para qué, y con qué finalidad tenemos que enseñar, pues, las materias tradicionales de filosofía, que son la lógica, que es esto primero que ustedes van a impartir, luego la ética, que es otra de las materias fundamentales que se imparten en el bachillerato, y finalmente esta que tiene el nombre fabuloso de filosofía, que en realidad es difícil describir, que cabe ahí porque ahí cabe todo, los problemas de metafísica, los problemas de ética, los problemas de epistemología, los problemas de filosofía de educación, en fin, pero, justamente, lo que yo voy a hacer es un poco un recorrido histórico, de cómo llega la filosofía en México, cómo se comienza a impartir la filosofía en México, qué tipo de cambios hay, si es que hay cambios, digamos, si hay cambios significativos, aunque no cambios que afecten directamente la enseñanza de la filosofía en el país, y luego, por supuesto, lo que les pediré es que me acompañen en una reflexión respecto a las implicaciones que tiene el estar enseñando filosofía y el adentrarse en estas cuestiones de enseñanza de la lógica en este momento. Entonces, si les parece bien, yo comenzaría diciéndoles y hablándoles de cómo es que llegamos hasta aquí. El punto de partida es el siguiente. En México se empieza a enseñar filosofía a partir de la conquista. Es decir, junto con Pacíficos, también vino la filosofía. Y cuando con los frailes también vino la filosofía. Todo junto. Y esto es importante porque lo que quiere decir es que la filosofía en México se transmite. Es decir, no se empieza creando aquí, sino que nos la traen. Y entonces, a la hora que nos la traen, la forma en que se enseña y se empieza a enseñar la filosofía es justamente como una transmisión. Y todavía hasta la fecha sigue siendo como una transmisión. ¿Qué quiere decir una transmisión? Quiere decir, fundamentalmente, que es querer reconstruir lo que hay en otra parte aquí. Y entonces, lo que hicieron los primeros frailes fue, literalmente, trasladar. Trasladar al punto, y eso es muy interesante, que los primeros profesores universitarios empezaron a defender que la Ciudad de México era la Atenas de América. Y la idea de decir que era la Atenas de América era justamente para decir, bueno, es que como en Atenas, aquí también se hace filosofía. Pero lo que es curioso es que, para hacerla, nos trajimos a Atenas. Es decir, no dijimos, estamos haciendo esto aquí, sino, esto es Atenas, y nosotros la estamos haciendo aquí. Y, digamos, esto un poco para explicar lo que quiere decir trasladar. Literalmente, trasladamos todos. Pero a partir de este primer traslado, del que todavía diré algunas otras cosas más adelante, después vino el proyecto positivista con Juárez, y después los proyectos humanísticos a principios de siglo, que en realidad aportan ciertas diferencias en la concepción de la filosofía, en la función de la filosofía, pero que curiosamente no modifican esta idea fundamental de que la filosofía se transmite, a diferencia, digamos, de pensar que la filosofía se forma, se crea, se siembra, en lugar de transmitir. Después va a aparecer el bachillerato tecnológico. El bachillerato tecnológico es una novedad educativa muy significativa, porque de alguna manera rompe con el proyecto humanístico. Es muy interesante saber que cuando Justo Sierra propone la universidad, excluye todas las materias tecnológicas. Todo lo que tuviera que ver realmente con la formación de aptitudes técnicas no pueden estar en la universidad. Y entonces estas van a llegar a un nivel superior, justamente cuando se crea el bachillerato tecnológico y el Politécnico Nacional, y entonces el estudio de ciertas habilidades tecnológicas se vuelven importantes, y eso implicará un cierto cambio. Luego, en los años 70, va a aparecer el CCH y el colegio de bachilleros, que intentan de nueva cuenta generar otra perspectiva, el vínculo con la investigación, con la creación artística, la suma de las humanidades y las ciencias, etc. Pero curiosamente vamos a ver que ahí tampoco se produce un rompimiento respecto a la forma de enseñar filosofía. Y luego viene la REN, que es justamente la que agite el avispero, porque amenaza con desaparecer las materias humanísticas, y entonces hacen que la comunidad filosófica se movilice, intente detener y matizar la reforma, y nosotros estamos aquí en parte como resultado de todo eso. Pero no sin que eso haya implicado, que la comunidad filosófica se haya preguntado, ¿cuáles son los modelos de enseñanza de la filosofía? ¿Y cómo podemos enseñar filosofía a principios del siglo XXI para una comunidad que, como ustedes tienen y conocen de primera mano, tiene unos problemas, digamos, de valorar la cultura, incluso de valorar la vida humana, de valorar ciertas cosas, de privilegiar otras, que son sumamente graves, por un lado, y sumamente importantes de atacar desde las humanidades también. Pero bueno, voy a ir más adelante. Cuando llega la filosofía a México, llega bajo tres formatos. Ustedes saben que, mientras en Europa surge y se consolida el Renacimiento, principalmente en Italia, en España no se produce, de hecho el Renacimiento español va a ser muy tardío en relación con él, con el italiano. De manera que, mientras Leonardo da Vinci pinta en Italia, en España, que es el momento en que van a descubrir América, en España todavía lo prevaleciente es la filosofía escolástica. Además, una filosofía escolástica realmente estructurada en su escolasticismo, es decir, en su carácter escolar. La filosofía escolástica se llama así porque nace en las universidades, pero nace como método de enseñanza dentro de las universidades. Y está basado, en primer lugar, en la autoridad. Es decir, la escolástica normalmente, si ustedes leen cualquier texto escolástico, por ejemplo, a Santo Tomás de Quino, ustedes se van a dar cuenta que cada vez que va a argumentar algo, dice, es que el filósofo dice, refiriéndose a Aristóteles, es que el comentador dice, refiriéndose a Berroes, es que San Agustín dice, es decir, la manera en que procede es afirmando lo que las autoridades dicen y luego tratando de solucionar las contradicciones o los conflictos que pudiera haber entre las autoridades. Pero el punto importante es justamente el carácter de transmitir lo que la autoridad dice, de estar todo el tiempo insistiendo lo que dijo Aristóteles, lo que dijo Fulano, lo que dijo Mengano, como el modelo para transmitir la filosofía. Esto implica que estaban apegadas al texto. Es muy chistoso porque, por ejemplo, en el siglo XII, no es que la gente llegara con los libros a la escuela. Los libros eran manuscritos, eran unos manuscritos de unos tamaños inmensos con los cuales uno no podía ir a la escuela. Pero sí iba con pequeños resúmenes, es decir, con tesis enunciadas y coleccionadas en pequeños textos manuscritos, que era la forma en que se transmitía la información y el conocimiento. Es decir, los únicos que tenían libros, en realidad, eran los conventos. Y en la universidad lo que se manejaba, en realidad, eran las sentencias. Digamos, uno de los libros más conocidos de la época son las sentencias de Pedro Romano, que son eso, pequeñas ideas, pequeñas afirmaciones acerca de todo, de lo que decía Aristóteles, de lo que decía San Agustín, de lo que decía... Pero se discutía justamente eso. Se discutían esos textos. La gran novedad de la enseñanza escolástica es que se basa en textos. Al lado de la Sorbona en París, que es una de las primeras universidades, estaban los copistas, como actualmente ocurre en las universidades, que al lado de las universidades están las fotocopiadoras. Exactamente igual, nada más que antes era Amanda. Y entonces los alumnos salían con sus apuntes y los hacían reproducir a mano por los alumnos. Lo interesante es que lo que se enseñaba principalmente era la lógica. ¿Por qué? Porque se supone que el instrumento principal de reflexión, el instrumento principal para reflexionar en filosofía es justamente la lógica. Y que si nosotros enseñamos lógica, y aquí siempre hay que saber qué es lógica aristotélica, el modelo que se seguía, el organón, todos estos textos aristotélicos, era lo que se enseñaba fundamentalmente. ¿Por qué? Porque la manera de referirse a las autoridades, de analizar el texto, tenía que estar apoyado en lógica. Lo primerito que escriben los profesores universitarios en México, que casi todos son nacidos en España, que vienen a dar cátedra aquí, y es hasta la segunda generación que empieza a ver ya algunos criollos dando clases aquí, son textos de lógica. Es decir, Fray Alonso de la Veracruz, Antonio Rubio, por citar dos de los más importantes, lo que hacían eran sus propios manuales de lógica. Y los libros que más conservamos de esa época son manuales de lógica. Porque, claro, tanto entonces como ahora, el que hace el manual que todo mundo consulta es ese vuelo más famoso, todos los profesores hacían su manual de lógica, lo usaban en clase, y por eso tenemos muchos. Pero bueno, la herencia es entonces esta, ¿no? Se usaban las autoridades, las autoridades se usaban apegadas al texto, y se daba la lógica como disciplina, como disciplina central de la enseñanza de la filosofía. Esto van a ver prácticamente cuando llegamos a la mitad del siglo XIX. Estábamos hablando de la mitad del siglo XIX. Y ya saben lo que pasa exactamente después de la independencia. De hecho, lo primero que hacen después de la independencia es cerrar la universidad. Cerrar la universidad real y pontificia de México, porque es una corporación, porque es una corporación religiosa, porque tiene privilegios, etc. Y entonces, buena parte de la revolución de independencia va en contra de eso, sobre todo la parte liberal, que como ustedes saben, será la que terminará ganando. Toda la primera parte del siglo XIX va a ser fundamentalmente, entre otras cosas, un abrir y cerrar la universidad, dependiendo de quienes llegaban al gobierno. Al punto de que, por ejemplo, José María Luis Mora, es uno de los críticos principales de la universidad, hace una comisión para proponer la desaparición de la universidad y dice que la universidad debe desaparecer, incluyendo el nombre. O sea, cualquier cosa que se vaya a hacer en adelante no se puede llamar universidad. O sea, ese nivel de transformación que tienen que dar. ¿Qué es lo que está pasando? Es decir, ¿cuál es el diagnóstico que hacen nuestros próceres de la independencia respecto a la enseñanza escolástica, que todavía se seguía enseñando utilizando la escolástica? Básicamente que había aparecido algo nuevo, se llamaba ciencia, que significaba una idea de progreso que no estaba contemplado en la filosofía escolástica. La filosofía escolástica no piensa que hay novedades, al contrario, como se basa en las autoridades. Entonces, ya todo fue dicho, ya todo se sabe. Entonces, no hay creación de conocimiento. Pero, para mitad del siglo XIX, ya existe la economía, ya existe la física, ya existe la química, que son ciencias y que imponen otro modelo, que exigen otro modelo de conocimiento. Y entonces, se hace esta gran reforma educativa en tiempos de Juárez y esa reforma educativa que significa la aparición entre otras cosas de la preparatoria nacional y de los institutos científicos y literarios en Toluca, en Campeche y en otras, la verdad es que no recuerden en qué tantas otras entidades, pero aparecen estos y es importante esto que son institutos científicos y literarios, porque aparece la palabra ciencia que es el proyecto de Gabino Barreda y Juárez. La doctrina filosófica que guía toda la reforma educativa es el positivismo, pero curiosamente el positivismo lo que hace Comte, es decir, ok, el mayor saber es el de la ciencia, pero el saber que está en la cumbre de la ciencia es la filosofía. y entonces la filosofía vuelve a ser enseñada como si fuera la doctrina cúspide de nueva cuenta a partir de autoridades, es decir, como si no nos hubiéramos movido un centímetro de donde estábamos. ¿Por qué? Porque había, Comte conserva esta idea muy disciplinar de la filosofía como algo que tiene que ser estudiado por sí mismo, porque vale por ella sola, porque cualquiera que se acerca por primera vez a la filosofía descubre lo maravilloso que es la filosofía. Evidentemente no dieron clases en prepa como ustedes, pero evidentemente creían otra cosa y entonces eso implica que en el fondo no se modifica la enseñanza de la filosofía, sino que se conserva. Y lo mismo va a pasar cuando venga José Vasconcelos a impulsar este, bueno, justo cierra por supuesto primero Vasconcelos después la aparición de la universidad y por supuesto toda esta gran empresa vasconcelista de educación nacional en la CEPO, lo que lo llamamos el maestro de América. Para ellos vuelve a ocurrir exactamente lo mismo, de hecho nosotros somos muy deudores de la idea que ellos tienen porque ellos son humanistas, el humanismo empieza a principios de siglo en México y la idea central del humanismo curiosamente es que la filosofía es lo que nos hace más humanos y que entonces todos tendríamos que saber la filosofía. Es decir, si los hombres quieren alcanzar su plenitud, la única manera de alcanzar su plenitud es mediante el estudio de la filosofía. la escuela nacional de altos estudios que es la que va a dar lugar a la facultad de filosofía y letras de la UNAM tiene justamente esa idea, es decir, el corazón de la escuela nacional de altos estudios es la filosofía y las letras y después la ciencia, de ahí va a aparecer filosofía y luego la facultad de ciencia, digamos, como los dos modelos, como las dos grandes facultades iniciales. Pero lo que es interesante justamente es que hay una veneración disciplina de la filosofía y la idea de que la filosofía se tendría que estudiar de nueva cuenta por sí misma. Acuérdense que el grupo del Ateneo al que pertenece entre otros Vasconcelos lo que hacía era reunirse para leer a Platón. Eran 10 muchachos que se reunían. En realidad además se reunieron solo 5 veces. Pero eran maravillosos, hoy diríamos que tenían un marketing extraordinario, eran buenísimos para vender, ellos eran el gran cambio, pero la idea era esa, es decir, si uno se quería convertir en un hombre de valor, tenía que poderse reunir a platicar. Antonio Caso, que es otro de los miembros de ese grupo, tiene un libro muy interesante que se llama La vida como economía, no sé qué, y como caridad, pero son dos, ¿no? La vida como economía, algo más y caridad. Bueno, ahí se me fue el nombre. En donde lo que él argumenta es que la filosofía es caridad, el problema de las ciencias es que todas están implicadas en el proceso económico y tienen funciones económicas y la gente estudia eso para ganarse la vida. En cambio, la filosofía no sirve para nada, y en realidad les debemos a ellos la idea de que la filosofía no sirve para nada, ¿no? La filosofía no sirve para nada y por eso es lo más valioso que hay en el mundo, porque entonces es como la caridad, ¿no? Es lo que te sobra, ¿no? Lo que ya no tienes de más. Y entonces, digamos, si hay que atribuirles a alguien que nos hayan dejado un legado que es al mismo tiempo muy rico y sin embargo algunas ideas que hoy tratamos a toda costa de compartir, como la idea de que la filosofía no sirve para nada y que estudiar filosofía es un acto de caridad, ¿no? O sea, un acto de generosidad no económica, que entonces los filósofos no deberíamos cobrar por ejemplo ni nada de eso, termina haciendo esto una cuestión que tiene que ver más bien con no volver a tocar la forma de enseñanza de la filosofía, ¿no? Otra vez, de lo que se trata es de trasladar la filosofía y por lo tanto de leer textos y leer manuales, ellos fueron grandes lectores de manuales, digamos, eran muy inteligentes, pero también lo que hacían era apegarse a enseñanzas tradicionales de la filosofía, el propio Batoncelo promueve eso, la enseñanza a través de antologías y manuales, etcétera, porque finalmente, sobre todo la parte de letras y filosofía, no se mueve de esta idea disciplinar de que la filosofía debe ser escutiada por sí misma, es decir, todos tenemos que saber lógica, todos tenemos que saber ética, todos tenemos que haber leído algún día Kant, y a Hegel, y a Nietzsche, etcétera, pero básicamente no se mueve la forma de enseñanza de la filosofía. Tampoco se va a mover cuando se introduce la tecnología y la enseñanza tecnológica, que como ustedes saben, se produce casi 50 años después de la aparición de la universidad como una gran novedad a mitad del siglo XX, es decir, de pronto nos damos cuenta que no todos tienen que ser médicos, abogados, ¿qué son? Médicos, abogados, contadores, ingenieros, arquitectos, ¿no? Esas más o menos son las cinco más populares con alguna otra por ahí que se me escape, ¿no? Sino que también podían ser, bueno, ingenieros, que es una tecnología, pero que también podían enseñar tecnología agropecuaria, que podían dedicarse como a otras esferas y que esa profesionalización también era necesaria. Por supuesto, esto se produce en asociación con la idea de que ciertas enseñanzas tienen que estar asociadas con la productividad. Esto que a Vasconcelos y al grupo de los anteneístas le parecía lo peor que le podía ocurrir a la humanidad, ¿no? El pensar que tenía que estudiar para ganar dinero y producir dinero. Es lo que está al pie, digamos, de la aparición no sólo del bachillerato tecnológico, sino de toda la educación tecnológica en el país. Pero curiosamente cuando se hace eso, la lógica vuelve a constituir la enseñanza básica, ¿no? Es decir, la lógica vuelve a ser un elemento y digamos, se entiende perfectamente porque la lógica es un instrumento que nos sirve prácticamente a todos los niveles de la vida. El problema no está en si la lógica debe ser enseñada o no, sino en si la lógica debe ser enseñada como una disciplina que todos deberíamos conocer o si la lógica tendría que ser enseñada como un instrumento en el contexto de lo que se necesita. Y aquí, sin embargo, el problema es que incluso en el bachillerato tecnológico no se modificó la forma de enseñar las doctrinas humanísticas. Se mantuvo la idea disciplinar, se mantuvo la idea de que lo que hay que dar es un traslado de lo que hay que producir, es un aprendizaje apegado a la autoridad y a los textos, etc. Y entonces no se movió para nada. Digamos, no vuelve a haber ningún cambio. Y tampoco lo va a haber justamente cuando aparece el colegio de bachilleros y el CSH, que es al filo de los 70's, aparece como una nueva opción de enseñanza, una opción que intenta integrar pues todo, intenta integrar las ciencias y las humanidades con la idea de generar un saber social con un espíritu crítico, porque un poco todos estos modelos surgen como una crítica al sistema tradicional de enseñanza. En los 60's entra en crisis el modelo de enseñanza tradicional, autoritario, de los maestros que todavía pegaban con la regla y cosas por este estilo y digamos algo de la herencia hippie fue decir justamente eso, que tendría que aparecer otro sistema educativo que tuviera que ver con la libre investigación en lugar de los modelos muy escolarizados, aprender, hacer, pero a pesar de todas estas buenas intenciones que el CSH intenta, en lo que se refiere específicamente a la enseñanza de las materias filosóficas, no pasa nada. Vuelve a ser exactamente lo mismo como que en ningún momento los filósofos se sienten aludidos a tratar de cambiar porque hay digamos esta fuerte tendencia a pensar que en México que la filosofía es trasladar autoridades, leer autoridades, todos tenemos que ser expertos en Platón, todos tenemos que ser expertos en Descartes que es horrible por ejemplo, todos tenemos que ser expertos en eso, todos quiere decir todos, no solo los filósofos, todos, los chicos de prepa, los chicos que estudian un bachillerato tecnológico, todos tendríamos que ser. pero de pronto viene la RIEMS y la RIEMS sí agita el abispero, ¿no? Por supuesto la RIEMS tiene su origen en todo un cambio de modelo educativo en Europa sobre todo y en los países de la OSD que fundamentalmente lo que hace es redefinir la pirámide de los saberes y pone justamente en cuestión la pirámide del saber que por ejemplo encontramos en la formación de la universidad alemana en el siglo XVIII de la universidad mexicana a principios del siglo XX en el sentido de que lo que debe de estar a la cabeza de la universidad es la filosofía. Cuando se modifica en Alemania la universidad para adaptarla a los nuevos tiempos entre otros teóricos de esa universidad está Kant y Kant tiene un librito que además se escribe hacia el final de su vida que se llama El conflicto de las facultades y se refiere al mismo tiempo y de manera omisa muy divertida a las facultades del hombre pero también a las facultades de la universidad y entonces lo que él argumenta ahí es que tradicionalmente tres son las facultades que habían sido como las facultades superiores que son derecho medicina y cuál era la otra teología teología derecho y medicina y la facultad que era como la facultad rarita la que estaba como por abajo de estas que era la facultad de artes que ahora serían las facultades de filosofía porque así se crean en la edad media es decir en la edad media la facultad de artes era la facultad de entrada y luego las facultades de salida eran medicina teología y derecho si uno quería ser un gran filósofo como santo Tomás tenía que haber estudiado artes y luego teología y en realidad eran teólogos más que filósofos y los filósofos de la edad media es decir los que decidieron estudiar solo artes no son muy conocidos precisamente por eso porque se quedaron ahí ese modelo todavía existe en la época de Kant a finales del siglo del siglo XVIII y este el lo que hace Kant es decir bueno el problema que tiene la teología el derecho y la medicina es que dependen de un libro es decir el derecho depende de las leyes la teología depende de la Biblia y la medicina depende de los tratados médicos fundamentalmente y no se pueden salir de ahí la filosofía en cambio se puede salir de lo que quiera y entonces la filosofía debe de estar bueno la RIEMS y todo lo que es lo que ha impulsado el acuerdo de Bolonia es justamente una inversión desafinable a decir que esto que estaba hasta arriba no tiene por qué estar hasta arriba que debería de estar eso es lo que ha sido muy polémico transversalmente es decir debería de estar en todo pero no estar hasta arriba ayudar y apoyar a todo pero no necesariamente ocupar la cabeza del reinado de la educación esto los filósofos que además son muy dados al drama por cierto lo tomaron como un atentado contra la autoridad de la filosofía sin darse cuenta o dándose cuenta después que era como una suerte llamado de atención de que a lo mejor la filosofía ya no estaba cumpliendo la función que uno esperaría que estuviera cumpliendo que había perdido como cierto contacto con la realidad y que la realidad había cambiado de alguna manera y los filósofos no se habían dado cuenta esto es particularmente dramático por ejemplo para los filólogos que hacen unas cosas los filólogos hacen unas cosas muy raras que uno de pronto dice bueno pero ¿cómo vamos a seguir teniendo filólogos en el mundo si lo que hacen son esas cosas tan extrañas de cuidar libros antiguos y contar cuántas palabras tienen y si escribían con sedilla o no son necesarios pero su saber tiene que ser que funcionar también en otro nivel y curiosamente ahora con las computadoras muchas de las cosas que hacen se aplican y son enormemente importantes para la producción computacional una cosa parecida empieza a pasar con la filosofía este gigante de la tecnología que es Google lanzó una convocatoria para contratar más de mil filósofos para trabajar ahí porque los filósofos tienen que aportar en digamos por ejemplo el desarrollo de categorizaciones del saber para estructurarlos en un buscador de internet es decir los filósofos tienen mucho que hacer pero tienen que volver a tener como contacto con esa realidad es decir podemos aportar mucho pero ya no podemos pensar que es un poco el problema que la filosofía se enseña apegada a un manual siempre apegada de la autoridad con formas que no se han movido durante siglos y sin investigación justamente el apegar al manual y sin investigar es un poco lo mismo es decir si yo solo me refiero al yo di clases en machilidato y di todas las clases en machilidato y lógica y ética de filosofía y pues yo tenía mi manual que en cada caso era uno distinto pero para dar ética tenía el de Sánchez Vásquez y para dar lógica el copy y para dar filosofía el de Ramón Chirau entonces yo tenía mi manual y yo daba clases en función de mi manual y eso siempre implica que el problema del manual es que luego uno no hace nada más lo que acaba haciendo uno es transmitiendo los errores del manual entre otras cosas algunas posibilidades pero también los errores del manual el problema pues es que ya no podemos digamos la filosofía perdió contacto justamente cuando se queda convertida en una cosa cartonada que se da una y otra vez y entonces volvemos a explicar cuáles son las tres formulaciones del imperativo categórico y cuáles son todas las formas del silogismo aristotélico y nos aprendemos los nombres del silogismo aristotélico en un punto eso ya no es y eso siempre se ha discutido pero como que la filosofía no hizo nada al respecto de que eso no era filosofía eso no era enseñar filosofía pero no hizo nada seguía sigue produciendo manuales digo yo entiendo son guías para dar clases es importante seguirlo produciendo yo ya escribí un par por supuesto pero ¿cómo se llama? pero al mismo tiempo no puede uno limitarse a eso como profesor uno no puede limitarse a eso entonces la RIEM vino a sacudir eso y a decirnos a ver si vamos a seguir enseñando humanidades algo en la sociedad nos está diciendo que ya no son importantes como las hemos venido enseñando y que si queremos volverlas a ser importantes tenemos que encontrar otro modo de comunicarla otra manera de decirla y eso es justamente a lo que nos enfrentamos ahora ¿por qué? porque durante mucho tiempo el modelo de hecho eso que está poniéndose en crisis hoy es que la filosofía siempre fue pensada para el desarrollo pleno de capacidades espirituales en el sentido de que el que no sabe filosofía no es un desarrollo pleno de sus capacidades nosotros sabemos que esto no es cierto ¿no? que la gente puede tener un desarrollo pleno sin haber aprendido filosofía y lo puede tener habiendo aprendido filosofía y que a lo mejor lo que nosotros queremos ya no son del desarrollo pleno de las capacidades espirituales sino de otras cosas digamos que nosotros podamos preguntarnos de otras cosas y un poco lo que hemos venido diciendo hasta ahora la filosofía siempre fue enseñada como el culmen del saber y que todos tendríamos que ser ilustrados la idea de ilustración es justamente esa la idea de que todos sepamos filosofía ¿no? casi todos es muy interesante el problema de los ilustrados porque casi todos los ilustrados son tomados como filósofos por Ter Liderot etc. cuando en realidad lo que hicieron fue escribir un diccionario ¿no? y el gran éxito de la ilustración fue haber producido un gran manual de sabiduría ¿no? una gran forma de comunicación de lo que se quiere el saber total hoy el equivalente de intentar hacer la bonifera ¿no? y porque curiosamente ellos acabarán haciendo obras literarias que son mucho mejores incluso a veces de sus tratados filosóficos ¿no? es muy curioso como la ilustración convertirá la filosofía también en esa esa imagen genial cuando en realidad lo que están produciendo es un diccionario ¿no? pero bueno justo eso es lo que tenemos que transformar ¿y cómo lo podemos transformar? ¿de qué manera nosotros podemos girar las cosas? y parte de esta charla tiene que ver con eso una cosa que es importante y en la que hay que trabajar es en vincular el bachillerato con la universidad es vincular en el fondo el bachillerato con la investigación para que no sea el bachillerato realmente el receptáculo de una serie digamos de manuales creados únicamente para este consumo sino que en realidad el estudio y la enseñanza sea algo que esté vivo vinculado necesariamente con esa otra parte de la educación superior que es la educación universitaria pero también la idea y aquí digamos esta idea de que la filosofía viene con la sífilis este se repite porque cuando uno empieza a enseñar filosofía queda contagiado y pasa a formar parte de la comunidad de los otros no importa si su formación si su origen si su interés por la filosofía estuvo desde un principio ahí o si ustedes llegaron a esto porque bueno finalmente la manera en que enseñamos nuestros intereses personales las condiciones de la vida nos fue llevando justamente a enseñar filosofía pero el problema es que una vez que lo hacemos ya no se quita y entonces lo que es importante es que formemos una comunidad filosófica discutamos hay muchos temas que tenemos que discutir como comunidad filosófica no importa en qué nivel impactamos nosotros la enseñanza y la filosofía los temas son comunes el tema de cómo hacer significativo lo que enseñamos es muy importante para todos de hecho esta es la pregunta este esta es la pregunta que nos tendríamos que hacer ¿cómo debemos enseñar desde la filosofía? hasta ahora hemos reflexionado en formas de transmitir la filosofía pero realmente lo que queremos es transmitir la filosofía o lo que queremos es hacer que la filosofía se convierta en algo que importa algo que sea útil algo que tenga algún tipo de relevancia porque yo sé que todos ustedes lo saben y lo comparten conmigo pensar es una mensual el examen de uno mismo es esencial en cualquier aspecto de la vida preguntarse si lo que uno está haciendo está bien preguntarse si los valores que recibe son los apropiados y las acciones que emprende son las adecuadas es algo que es fundamental la capacidad de pensar digamos como en segundo nivel que ese es el problema de siempre no importa qué trabajo tenga tú puedes entrar a cualquier trabajo en cualquier área pero en algún momento tú puedes preguntarte por qué tu trabajo consiste en eso que consiste por qué se usan esas técnicas y no otras por qué se tienen esos horarios y no otros horarios de trabajo que esa es una pregunta que yo todavía no entiendo en México porque tenemos los horarios que tenemos pero por qué tenemos esos horarios o no otros es decir la capacidad de reflexionar no quedarse únicamente al nivel del hacer sino la capacidad de pensar que hay algo que nos permite pensar en nosotros me parece que esos son los elementos fundamentales de la filosofía los filósofos lo que hacían es eso era hacerse preguntas a veces preguntas muy elementales y luego preguntas mucho más complicadas y mucho más elaboradas porque bueno también la reflexión tiene su especialización y tiene su manera de hacerse más pero nosotros que enseñamos al bachillerato ¿para qué lo enseñamos? ¿para qué la vamos a enseñar? la vamos a enseñar para que sepan qué es filosofía la vamos a enseñar para que tengan cultura la vamos a enseñar simple y sencillamente porque tendrían que conocerlo o la vamos a enseñar porque es algo que sí tiene valor para cualquier ser humano en cualquier actividad que desarrolle con esto ya termino estos son mis datos tengo una página web que es ernestopriani.com este es mi twitter que es el priani por si quieren mantenerse en contacto conmigo ahí hay algunas reflexiones sobre esto y otras cosas pero me gustaría terminar mi reflexión sobre todo en función de lo que significa ahora enfrentarse a enseñar lógica en un contexto completamente distinto al que normalmente se enseñaba lógica porque justo lo que ha cambiado lo que va a cambiar lo que tiene que ser diferente es que enseñar lógica no puede nunca ser lo mismo yo en la medida en que esta es la tercera oportunidad que tengo de hablar frente a un grupo de profesores como ustedes cada vez que yo regreso a la casa y me pregunto bueno ¿qué significará enseñar filosofía en Cuatro Ciénagas? ¿qué significará enseñar filosofía y lógica en Ciudad Valles? ¿qué significará enseñarlo en Huachinango Puebla? ¿qué significará enseñarlo en fin en la región de donde ustedes vengan a mí de pronto me genera una angustia porque son realidades que no necesariamente conozco que uno imagina que son parecidas pero que no son parecidas ¿no? que los problemas claramente que hay por ejemplo de violencia en ciertos estados hace que dar clases no solo sea una cosa híjole llena de valor y de riesgos sino además enfrentarse a una realidad que justamente lo que presupone es que estudiar no tiene ningún valor ningún significado y no va a pasar nada ¿no? y en otros lados puede significar que estudiar no tiene sentido porque las expectativas de que se sea después mejor o se pueda tener un mejor inglés o después de estudiar tampoco va a pasar ¿no? o por lo menos la impresión es que no lo habrá y entonces claro yo también decía que enseñar filosofía en un lugar donde la temperatura pasa de los 30 grados centígrados regularmente que ocurre en buena parte de nuestro país es imposible ¿no? yo no puedo pensar después de los 32 grados centígrados punto ¿no? esto sé yo se derrite no sé como es como cuando se sobrecalentaba el motor bueno así ¿no? y entonces claro a mí me parece increíble que ustedes sí lo hagan ¿no? ustedes tengan que enfrentarse a esas condiciones climáticas etcétera y seguir enseñando y entonces claro me parece que ahí lo que no solo es admirable sino que plantea creo que un problema que solo ustedes pueden resolver que es ¿cómo realmente podemos hacer significativo la enseñanza de lo que vamos a enseñar? ¿no? es decir ¿qué estrategias vamos a buscar? ¿cómo podemos aprovechar la circunstancia para hacer ver que ciertas cosas funcionan y son útiles incluso en lugares donde la temperatura es mayor a 32 grados en vivo ¿no? es decir este y estén ustedes ¿no? porque vamos yo siempre he dado clases aquí en la Ciudad de México y entonces claro yo tengo una impresión del tipo de colegio del tipo de gente el desinterés es normal que tienen los adolescentes en esto pero yo sé que hay otras realidades completamente diferentes y que hay que saberlas aprovechar y que son un reto en sí mismas que son incluso una desventaja ¿no? o un enorme obstáculo para empezar pero justamente por eso creo que ahora hay una oportunidad para dejar de lado esta enseñanza manual de la filosofía y tratar de eso formar una comunidad filosófica que tenga la experiencia de todos ustedes que creo que es lo más lo más importante y lo más valioso bueno con esto termino y como decía Víctor tenemos unos 20 minutos si quieren comentar preguntar algo no así así ya nos acostumbramos a hablar de los estudios donde estamos bien independientemente de las precisiones la sucesión histórica de los criterios independientemente de si en realidad el caso y las consejeras y compañeras que ellos presentan la filosofía como valer una coherencia de aplicación práctica porque eso parece en Aristóteles de manera atumativa independientemente de eso me llamó la atención mucho algo donde usted reveló la manera espontánea su verdadero sentir una vez que la tocaste igual que la dices ya no te la quitas pero previamente estaba a disposición había ido teniendo un toquecito que no deja de impactar a quien empieza a ver la filosofía un toquecito de que no es indispensable para la realidad humana para la realización de hombre para su exaltación por ser humano en estas dos propuestas en realidad bien fundamentado no hay una necesidad implícita en la filosofía para alcanzar al hombre en totalidad la última propuesta es tan espontánea una vez que la tocan no la sueltas ¿cómo consiguiar ahí eso? ¿por qué no la suelta? ¿qué hay en la filosofía que hace que el hombre se enamore de esa manera de ella? hay una exigencia de su propia naturaleza y en este caso hay que transmitir lo primero de eso lo que pasa es que justamente lo que nos enfrentamos es un fenómeno que es contradictorio ¿no? uno puede vivir perfectamente bien sin saber absolutamente nada sobre el filosofía perfectamente bien ¿cómo se interactúa? ¿es lo mismo vivir perfectamente bien en qué sentido y alcanzar la perversión humana? sí sin mayor problema es decir la filosofía que cambia ¿qué podría cambiar? ¿no? hay una frase por ahí que siempre me ha gustado que dice que la vida sin examen es como vivirla una vez y la vida en un examen es como vivirla dos veces ¿no? es decir a lo mejor lo que nos da la filosofía es la posibilidad de darnos cuenta de cómo vivirlo y entonces vivirlo como con doble intensidad tuviera una doble carga de la vida ¿bien? pero no pasa nada es decir a nadie le pasa nada si no sabe ese es ese es el enorme problema a conciliar ¿no? es decir uno puede nacer crecer etcétera y nunca a mí me parece abismal pero nunca hacerse una pregunta acerca de lo que viene haciendo ¿no? y bueno llegará y se se acabó y sin embargo si los acercamos con la filosofía de hecho el problema es que una vez que uno se acerca a la filosofía cambia ¿no? y entonces incluso hay un filósofo como Jordano Bruno diría que es exactamente eso es incluso malo porque la posibilidad de ser infelices es mayor cuando uno sabe filosofía ¿no? y entonces este mejor no la sepas ¿no? mejor sigue siendo feliz y se olvida ¿no? eso sí es un ser hombre y entonces por cual uno se está logrando más si en los latinos recus farandi danis custodiendi toma último a continuidad pero justo eso es lo que tenemos eso es lo que hay que detener es un prejuicio filosófico pensar que la filosofía establece una diferencia entre los hombres o sea lo paradójico de todo esto es que sí pero no ¿sí? es decir pasamos a tener la posibilidad de hacer algunas cosas pero la posibilidad de hacer algunas cosas no marca una una superioridad de hecho a eso nos enfrentamos todo el tiempo es decir por un lado a la arrogancia de los que saben de decir como yo sé entonces tú no vales nada o vales menos o no no y por otro lado la respuesta que es ah pues es que es mejor no saber ¿no? porque yo gano más dinero y soy más feliz y me entretengo más y no me pregunto de cosas el asunto es intermedio algo pasa y algo y algo se debe construir justo entre esas cosas ¿no? justo entreverando esas cosas claro yo soy una apasionada de la filosofía y yo les diría que yo sin filosofía no podría mis hijos lo aborrecen les parece lo peor que les puede haber ocurriendo en la vida tener un papá un filósofo ¿no? no la experiencia de mis hijos es no le puedes hacer una pregunta a tu papá si no tienes 20 minutos para escuchar una respuesta entonces es complejo bueno se recordar la frase de que el filósofo estudia para comprender las cosas que pocos comprenden y explicar para que nadie te entienda así es pero este fíjate que me llamaba la atención como es que tuviste que acudir a la historia del pensamiento para criticarla y curioso solo a través de que te metiste te subvertiste en eso puedes tener una comparación y el reto de que ya se quiten las clases de filosofía aburridas hombre que tradicionalmente se daban porque nada más era un depósito del alumno donde tendrías que colocar el profesor tenía que colocar conceptos posturas de otras etcétera otras ideologías a mi si siempre me ha llamado la atención y como mencionaste el positivismo es otra de las adaptaciones de otro país de otro lugar sumergidas en un país diferente único con sus características individuales que no son iguales y digo ojalá ojalá el reto que hay yo lo decía de manera coloquial para no entrar en controversia con Víctor le decía a mi me gusta yo ayer concluí no a mi me gusta me gusta que regrese la filosofía pero no quise decir me preocupa como se va a dar eso no lo quise decir esa parte no la quise decir para no entrar en controversia para respetar eso es lo que a mi me preocupa ciertamente y por eso me emociona si yo quisiera vamos a hacer como un énfasis yo para estar aquí tuve que trabajar para estar en este momento aquí, aquí, aquí tuve que trabajar 14 años para estar aquí y hace un año mi plantel mi director mi jefa de docentes no pensó en involucarme en esto porque dice ¿para qué desperdiciamos un espacio? hay que enviar a los profesores que van a dar filosofía pero que no saben que es filosofía porque Julio ya sabe ese fue su criterio diga que curioso entonces tuve que decir no, denme chance denme oportunidad voy a aprender o sea, lavarles el coco para que escucharan lo que ellos querían bueno, porque digamos yo entiendo perfectamente bien la lógica es decir, si tú ya sabes filosofía entonces ¿para qué vas a un curso? sí, sí para enseñar pero yo pero hay algo que dices que me parece muy importante mis clases de filosofía siempre fueron muy aburridas o no las que yo paro sino bueno sino las que me paro o sea, yo no sé ¿te aburrió? bueno, ahí está yo no sé como el yo no sé yo noto la diferencia entre los alumnos que recibieron filosofía de alguien que sabía algo de filosofía o era filósofo de aquel que fue acomodado en esa materia para que la diera porque suponía el que designaba la materia que él pudiera darla esa es la diferencia no, esa es una diferencia bueno, pero una de las diferencias suertes porque también hay otro problema hay veces que los profesores de filosofía hacen tan aburrida la clase de filosofía aquí tengo un compañero que acabo de conocer estos días es un espécimen un ejemplo es un ejemplo clásico de que su perfil es de educación física y vieras como es un perfil clásico no, perdón no sé cómo lo dije entonces él, su perfil su perfil es educación física ajá y cómo expresa lo que conocen y cómo expresa lo que hacen en el aula de filosofía algo así por eso es que es interesante por eso es que pero yo creo que el punto que tocas es muy importante la filosofía se ha enseñado el mayor reto que tenemos ya no solo en filosofía en general cualquier profesor que entra al aula es que la clase no sea aburrida ya hay muchos pedagogos que han llamado la atención de que la crisis actual de la educación es que estudiar es aburrido y que el Facebook es mucho más divertido por ejemplo perdón me vas a un último para cerrar una pregunta si me la quieres contestar ¿habrá mecanismo ya? donde se dé una filosofía mexicana o mínimo latinoamericana o todavía tenemos que seguir acudiendo a Mateo Littman etcétera otros exteriores mira hay una enorme disputa incluso de si hay una cosa que se llame filosofía mexicana lo cierto es que hay filósofos mexicanos ya ¿no? y que justamente pero justamente el problema sigue siendo el mismo la filosofía aunque ahora se produzca ya en México y en Latinoamérica sigue siendo no tanto copia sigue siendo una actividad de occidente y por lo tanto nacida en Grecia que viene de Europa etcétera ¿no? y entonces sí tenemos nuestra propia versión pero sigue siendo ahí nada más para puntualizar los americanos hicieron otra cosa los americanos decidieron no enseñar la historia de la filosofía así se dio ¿y ya? perdón ya ya acabo ahí contigo y luego sigue esa va a tocar esa va a tocar no enseñar la historia de la filosofía y entonces ¿cómo enseñar a chicos ya los de chillerato a pensar filosóficamente? básicamente pensando que saber filosofía no es conocer a Platón sino saber cuáles son los problemas que Platón pensó planteó o sea es un giro porque la manera en que hemos ido enseñando filosofía cuando la enseñamos históricamente es que es fundamentalmente informativo y le decimos Platón la caverna las ideas es lo absurdo ya si tú sabes pero eso es informativo es informativo en el sentido que es lo mismo que saber quién escribió el Chichote eso incluso ¿no? puedes saber quién escribió el Chichote y nunca leerlo y ser y no pasa nada pero en cambio decir bueno y de pronto Platón se preguntó lo que vemos es lo que es entonces digamos eso nos lo hemos preguntado todos realmente lo que estamos viendo es lo que existe es lo que es y entonces a mí me parece que ahí cambia completamente pasa un poco igual que en la lógica la lógica puede ser un aprendizaje meramente enunciativo a ver ¿cuáles son las formas del silogismo? o ¿cuáles son los modos de la lógica formal? si no es que los aprendes los repites ¿sí? ¿no? pero ¿a qué responde la lógica? ¿por qué de pronto Aristóteles empieza a decir a ver hay una forma de enunciar la verdad? ¿hay una forma? ¿cómo es esa forma? ¿cuál es la manera más adecuada? si yo quiero probarte algo ¿cuál es la manera más adecuada? entonces cambia a mí me parece lo que hay que rescatar es el espíritu filosófico ¿no? no tanto la historia ahí es donde esa es justo la diferencia entre trasladar y crear por eso justo lo que hacen los americanos es no enseñar la historia de la filosofía como tronco principal de la enseñanza de la filosofía sino la lectura de las disputas de los problemas contemporáneos sí a ver tú y la lectura ¿cuál es el espíritu filosófico? ¿cuál es el espíritu filosófico? y no solo eso tenemos una nueva realidad déjanos el reto de ahora sí enseñar filosofía no la historia o sea dejar de ver la filosofía como una curiosidad cultural y ver la filosofía como una actividad que produce cosas en el ser humano exactamente porque sí yo desde que iba en la prepa podía recitar el nombre de todos los libros que me había leído etcétera etcétera pero eso en realidad es solamente información la conclusión es cómo esa información o cómo dejar la información hombre si van a ser filósofos ya aprenderán quién es Platón y quién es Tecate etcétera pero lo importante es que si ellos en realidad van a ser dependientes de una tienda olvídense que tengan una carrera profesional que van a atender una tienda o que van a hombre se me ocurre trabajar en el campo etcétera lo importante es que algo les algo les produzca eso y puedan pensarse que creo que eso es lo más lo más importante sí doctor Saizó hace un momento nos exponía usted fue muy revelador a la conferencia magistral perdón me pone nervioso hablar con usted nos expone magistralmente las razones de la filosofía de la enseñanza de la filosofía en México la verdad es que yo venía con muchas dudas de por qué se enseñaba primero lo que cayó la filosofía etcétera esto ha quedado claro para mí sobre todo por el asunto de cómo convertir gracias me parla mucho de cómo convertir la materia dura de la filosofía en una cuestión didáctica sobre todo los fines y queda muy bien claro para mí los fines de la filosofía por qué enseñar filosofía hace un momento yo no quiero hacerle una pregunta más bien quisiera que usted extendiera la información me llamó la atención y yo creo que sería la única pregunta así interesante en esa conferencia que usted tenga abierta para que un poco se pueda mencionar de ahí el asunto de mencionaba usted por ejemplo el periodo de introducción del positivismo por Antonio Caso Gavino Barrera y Vasconcel y esta es una digamos una enseñanza que viene directamente de Augusto Fonte en el ciclo que visita en el grupo es así como se ha enseñado filosofía la mayoría de los que hemos estudiado filosofía en la industria etcétera hemos recibido esa enseñanza hay una parte en la que usted menciona de que no hubo cambio en la enseñanza de la filosofía cuando por ejemplo se menciona viene dice el grupo del Ateneo en la que pertenecían esos tres grandes autores y luego viene una especie así como que de digamos oportunidad de marea en la que se deja a la filosofía una especie así como de libertad y dice aquí hay una lámina que usted le pone ahí dice saber social espíritu crítico libertad de investigación no escolarizado y dice aprender a hacer ahí en ese momento me hace pensar rápido en lo que legan un poco otros autores que no son precisamente mexicanos como por ejemplo Iván Illich que vive en su sí, sí por supuesto como por ejemplo la maestra Montesori como por ejemplo Freyler como por ejemplo Tiaje por supuesto y entonces me llamó la atención esa afirmación de que hay un nuevo cambio en la forma de enseñanza ahí desde luego yo estoy en una serie de cosas que lo mejor sería quien te las expusiera porque ustedes hay que saber eso pero sí me llamó la atención un poco claro mira entiendo tu inquietud porque efectivamente hubo una gran revolución educativa en este momento es decir todos estos autores que mencionas intervienen en la producción de este nuevo modelo de este nuevo modelo educativo la aparición de las escuelas activas la aparición del CCH etcétera digamos incluso todo este giro hacia una menos rigidez de la educación afecta al conjunto de la educación pero no a la enseñanza de la filosofía es decir los filósofos no se sienten tocados necesariamente por eso y lo puedes ver en los programas del CCH los programas del CCH siguen siendo la historia de la filosofía ¿no? o sea están incluso digamos un poco lo que siempre ha pasado el modelo sigue siendo el de la preparatoria nacional o sea el de principios de siglo nada más luego lo van haciendo más chiquito y te dicen ok esto que se da en un año lo das en seis meses y de manera activa ¿no? y ya eso fue un poco lo que pasó digamos la verdad es que la filosofía ha sido muy resistente a cambiar y los maestros de filosofía han sido muy resistentes a cambiar esa es digamos la evidencia bueno una par de preguntas más han dado eso que en el caso por ejemplo de la mitología de Lidna y esta nueva postura de la enseñanza de la filosofía representa un cambio significativo a lo largo de todos estos siglos de la mitología ¿a qué nivel? mira yo lo pondría específicamente en México es decir yo no sé que haya pasado con la enseñanza de la filosofía bueno tengo una idea ¿no? en España en otros lados pero aquí significó una gran crisis de la comunidad filosófica una verdadera y profunda crisis de la comunidad filosófica que tuvo una reacción primero gremial de decir es que si nos desaparecen las materias entonces ya luego ya no podremos dar clases en el bachillerato ¿no? ¿dónde nos van a meter? si la clase no se llama esto a pesar de que sabemos de que es imposible que haya tantos filósofos como se necesita para dar clases de filosofía en el bachillerato y digamos por supuesto ustedes son la prueba viviente de que eso es así es decir yo sé que entre ustedes hay algunos filósofos pero que son una minoría ¿no? y porque hombre ¿no? no producimos filósofos o sea la gente no entra a la carrera de filosofía así este no no como entra derecho digamos no entonces este primero hubo una reacción gremial pero junto con esa reacción gremial hubo una verdadera crisis de ¿para qué estamos enseñando filosofía? y digamos ahí hay que decir que ha habido una clara diferencia entre ciertos profesores de filosofía del bachillerato y los profesores universitarios de filosofía los profesores de filosofía del bachillerato si están muy preocupados sobre todo por la integridad disciplinar de la de la materia y digamos en otro lado estamos como menos preocupados yo además en particular por la integridad disciplinar y más por la posibilidad real de pensar qué es enseñar filosofía yo no tengo la respuesta bueno tengo una respuesta que sería la manera en que yo siempre he enseñado filosofía a cualquier nivel que es hacer la filosofía significativa ¿no? y usar este a mí el ejemplo que me encanta es que el programa de televisión más popular ya no hoy pero más popular durante más de una década es creado por un filósofo el autor de los Simpsons es un filósofo ¿no? y incluso hay lo tengo por ahí se puede ver en YouTube va uno de estos programas de entretenimiento nocturno el autor de los Simpsons y le preguntan qué estudió y él dice yo estudié filosofía eso explica todo ¿no? y hay sobre todo los programas que estaban bajo control de él programas de una profundidad filosófica pero puestas de una manera muy interesante digo hay este en que Homero Simpson va a un restaurante chino y pide pez lobo pero el cocinero no lo sabe cortar y entonces no sabe si se va a morir ese es fabuloso ¿no? y se queda toda la noche y además enumera como todas las cosas tradicionales que serían saber vivir ¿no? estar con los hijos ver al papá ir a esto ir a otro y promete que si sobrevive va a cambiar ¿no? y entonces en el momento en que se da cuenta que está vivo al día siguiente lo primero que hace es prender la tela ¿no? es fabuloso como crítica y como concepción de un programa de entretenimiento para adolescentes y adultos es fabuloso luego por supuesto la fama y otras cosas hizo que el programa fuera perdiendo algunas de estas características pero es interesante saber que los filósofos hacen esas cosas raras ¿no? también hacen a ver había alguien por acá luego alguien por acá y ya y tú y se acabó ¿no? para que luego me regañan en lo que mencionó gracias en lo que mencionó sobre que se habla siempre de una filosofía pero es una tradición de pensamiento occidental a mí la pregunta que me queda es que en estas condiciones de globalización económica de entretenimiento de tecnología de todo tipo ¿cómo sería entonces según su opinión la filosofía y la enseñanza de la filosofía frente a estas tradiciones de pensamiento no occidental y que son perfectamente válidas de todo pues hay que integrarlas o sea justo un problema y un privilegio que tenemos es que nosotros podemos decidir si somos o no somos occidentales es lo primero porque es literalmente una decisión de nosotros hasta ahora hemos insistido en decir que somos occidentales y nos hemos montado en la en la necedad de ser pero tenemos culturas que no lo son muchas culturas que no lo son y tenemos además la posibilidad de adquirir y de entrar en contacto con otras culturas que tampoco son occidentales y que también tienen reflexión y que también tienen este pensamiento y entonces lo que es importante es la apertura es decir tenemos que integrarlas tenemos que reconocer eso es algo que es muy importante ya ocurrió en algún momento en el renacimiento hay un filósofo que a mí me encanta y que trabajo mucho que explico la mirándola que lo que él dice es la verdad está en todas partes lo único que varía es la forma en que se dice ¿no? y entonces él intenta integrar distintas disciplinas para enseñarlas eso es un privilegio que nosotros podemos hacer no somos griegos ni somos alemanes ni somos franceses obligados por una tradición a ser alemanes franceses italianos griegos etc somos mexicanos y podemos libremente decidir hasta cuándo somos occidentales y hasta dónde no y eso significaría entonces en algún momento dejar el cronostorio misionológico ¿no? o sea nosotros somos filósofos y todo lo de allá es mito así es así es si digamos lo que lo que su compañero decía es que si eso significaría dejar que occidente sea la referencia del saber si de hecho está en crisis decir que occidente es la única referencia del saber por supuesto perdón entonces eras tú y la guay felicidades nuevamente gracias porque tú mismo pones en tela de juicio tú mismo papeles como filósofos en honor de la incertidumbre que nos posan mejor que un micrófono si incertidumbre sobre la cuestión de vamos a impartir lógica la fección ética o ética y sistemas filosóficos al final al final las vas a mezclar no siempre se mezclan no siempre la mezcla es el momento más afortunado pero la lógica las vas a necesitar para todas ¿no? porque argumentar exponer explicar etcétera la vas a necesitar y tus argumentos y tus ejemplos pueden ser tomados de la ética o de la filosofía porque además un poco lo rico de la enseñanza y la lógica es cuando la utilizas para enseñar cómo se plantea un problema cómo se trata de encontrar las soluciones cómo se expone mejor una idea cómo cuando uno expone una idea la expuso bien o la expuso mal o no se entiende nada de lo que dijiste etcétera entonces lo ideal es que todas estén integradas todo el tiempo pero sin perder de vista qué es lo que estás enseñando en cada caso por supuesto doctor quizás sea la pregunta gracias quizás sea la pregunta más simple pero tengo la duda ustedes la tendrán alguna duda cuando una persona se convierte en un idoso le llamó la atención su presentación porque es usted velo como filósofo cuando una persona se convierte en filósofo qué tiene que hacer para que los demás le digan eres filósofo porque entiendo que no basta estudiar una licenciatura en filosofía para decir soy filósofo entonces qué tiene que hacer el ser humano para convertirse en un filósofo y ser reconocido como filósofo bueno mira la respuesta es yo empezaría diciendo no solo no es que a veces ni siquiera es necesario estudiar filosofía para ser filósofo ¿no? este mira cuando yo estaba por terminar la carrera mi mamá me quería sorprender con un regalo de fin de carrera y entonces se puso muy misteriosa y me empezó a preguntar que cómo nos llamaban los filósofos ¿no? los filósofos ¿no? no, no pero porque no me quería decir te voy a mandar a hacer una tarjeta de presentación ¿no? y entonces tenía que ser misteriosa ¿no? tenía que ser misteriosa ¿cómo se llaman los filósofos? porque quería que yo le dijera licenciado en filosofía o ¿no? ella era arquitecta y para ella era muy simple decir bueno pues arquitecta y entonces los arquitectos no hay problema ¿no? pues estudias una carrera tienes un título eres arquitecto y se acabó un filósofo en una tarjeta ¿no? entonces claro yo sí soy filósofo y como a la tercera pregunta le dije mamá tú es lo que me quieres hacer es una tarjeta de presentación y ahí debe decir filósofo ¿no? lo cual le arruinó completamente el día pero este pero aquí iba curiosamente lo primero que tienes que hacer es decir que haces filosofía y eso es un ese es un paso sumamente interesante porque solo tú lo puedes dar no es digamos el reconocimiento de los otros vendrá después ¿por qué decimos que Menotti es el filósofo del fútbol? ¿por qué hace teoría del fútbol? habla y habla y habla y de pronto empieza a hacer teoría del fútbol entonces a nosotros nos pasa lo mismo cualquiera que haga teoría de lo que sea es filósofo y este país en este país lo que más hay es poetas pero después hay filósofos ¿no? nada más que no todos dicen jaja yo soy filósofo ¿no? en realidad es incluso alguna vez yo tenía este cuando yo me formé como filósofo tenía muchos amigos que querían ser psicoanalistas y su gran crisis era ¿quién te dice que eres psicoanalista? ¿no? te tienes que centrar delante de un paciente y decirle el psicoanalista soy yo jajaja y con los filósofos pasa exactamente lo mismo ¿no? por eso insisto no es un problema de qué hayas estudiado de dónde vengas de qué hayas hecho la filosofía es una suerte de yo insisto que es contagiosa pero es además una suerte de vocación es decir en algún momento dado hay gente a la que le gusta pensar y ya estoy escrito en casa y basta ¿no? muchas gracias a todos muchas gracias aplausos